Primico, este vídeo está patrocinado por Tradate.gg. Tradate es una página que te permite intercambiar y vender tus skins de Rush y CSGO. Además, encontrarás una gran cantidad de skins a la venta de diferentes juegos a los mejores precios. Es una oportunidad de comprar o intercambiar ese skin que siempre has querido tener a un buen precio y de forma segura. Por cierto, no olvides de usar el enlace que dejaré en la descripción, así estarás apoyando el canal. Espero que disfrutéis del vídeo. Uno con antorcha ahí enfrente. ¡Se va a morir! ¡Se va a morir, compañero! ¡Ey! ¡Se va a morir! ¡Ey! ¡You wanna die! ¡Eh, man! ¡Se cae! ¡Oh, oh, please! ¡Come on! No me aguantes tu vida, compañero. Es que a mí me han estado matando toda la noche. Me ha luteado a la hangar, eso. Bueno, yo me hago la tarjeta. A ver si nos diera para la tierra dos rápido y nos vamos a la Petro. ¿Cómo eres, madre mío? Que lo tiene que pegar no sé cuántas mochas. ¡Ay! ¿Estás abajo ya? Ya, a ver si estoy abajo. ¡Au! ¡Oh! ¡La bomba de agua! Interna. Tarjetita. ¡Vámonos de aquí rápido! Bueno, los bordes reciclan. Que con esto hacemos ya tier... Tier 2. Y nos vamos a la Petro. ¡Eh! ¿Le he dado una? ¡Muerto! ¡Lleva revólver! Tarjeta azul. ¡Oh, oh, oh! ¡Compañero! ¡Piebre al ropaborde! ¡Y revolver, compañero! ¿Y a qué esperaba para sacarlo? Con esta telilla vamos bien, ¿eh? ¿Vámonos? Nos vamos borde de una, ¿eh? Espérate que baje y que... Me tengo angustia, ¿eh? Yo también, desde que te estoy escuchando hablar. No sé si he de jugar contigo o... No sé. Una cosa muy rara, tío. Vamos a la grande, el Tiri, ¿no? ¿A la grande quieres ir? Sí. Con Python a la grande. No, pues si quiere... ¿Qué quiere llevar? ¿Un bazooka? La chica es una mierda, tío. Empieza a abrir perolos. ¡Chuete! Ese lleva a tres, ¿loco? El de la derecha. Pues yo creo que me habrá faltado balas. Uh, pues aquí hay cosas hasta de otros bots de antes, ¿eh? Un molino. ¡Uh! ¡Hostia, que me lo he matado! Un po de AK, venta HQ. ¡Aquella! ¡Ah, por ella! Han bajado dos de arriba. Y me han dejado a nada. Pero en momentos, ¿eh? En segundos. Y después me tiro para atrás. Y me veo dos bots de cara también. Eso con un semi, tío, se hace rápido. Pero con una Python... ¡Una lanza, bro! ¡Una lanza! En una caja de elite, ¿esto qué es, eh? ¿Por qué eso? Buena lanza. ¿Tú eres de bajo mí, ¿verdad? Dime que estoy dormido. ¿Se pueden hablar, me loco? ¡Bua! Si, parecen cucarachas. ¡Wow! ¡Me ha dejado diez de vida, eh! mira estos tienen panza de jaringa a ver si esta mañana cuando se levanta o esta tarde va a decir, guau que hice loco el pepo, si es que lo sabía panza llama entero, ojo ¿no te coges la radiofrecuencia esa? no seré yo tonto me matan dos tios, es la orilla de un friend pegándome flechas no se ha muerto vamos por de sacar la tarjetilla, bro espérate que toma loco que no veas pero si es que las ha aparcado la barca en la puerta me he hecho caer con los hielos, yo pensaba que pasaba la barca veis, búscalo otro y matalo por de solo tiene una puerta ¿eh? de chavo de madera, está ahí arriba en la montaña sí, pero escúchame ¿qué? no me queda claro esto, ¿cómo sabe que estoy aquí, tío? ¿cómo me ha visto? ¿me puedes explicar? tengo aquí encima pero si está la casa abierta, bro enciérrasela, quítasela está el armario nada más rompe el armario voy, voy a por los graves pero ¿qué hacen? los greceamos fuera de aquí, tío muy fresco el lanzallamas ahora le voy a buscar la otra casa tiene una casa por arriba seguro seguro ahora le vamos a buscar la casa está la vincan en casa, ¿no? está en mi cuerpo, sí los raidamos a vincan, bro que todos estos están de gay, ¿sabes? sí, no le doy ni una, primo hay cosas, ¿eh? claro que hay cosas me he dejado, ande me he matado pues no tengo pa grifear portadil actuaría no soy interestig, ¿no? pues vámonos vamos a salir por esta el fusible me lo llevo alumbra, bro, que yo no ve vamos a reciclar y ahora vamos a andar hostia, bro el cargo ¿dónde dices que nada de esa? estaba en el iglú en el agua tengo barca ¿estará cogido el cargo, bro? vale, yo creo que sé ya voy a acercarme si, va a estar si el petróleo me he subido, ¿eh? nice se acaba de abrir una caja se acaba de abrir otra caja está en la élite y todo, bro esta pilla las cajas y si no se va a tirar agua del tiri bro, que están todas las cajas verdes no ha cogido no ha cogido las cajas, ¿eh? mp5 y de todo ten cuidado bolt mamasuca si está todo bro que está todo ¿qué hago? ¿activo la caja y me espero o me voy? lo que tú veas yo creo que no va a dar tiempo la tercera caja barca grande me acaba de venir barca grande han dejado la barca sin low no jodas si, pero esto han dejado aquí la barca con low hasta luego compañero bueno, una cajilla esa caja no le da tiempo a abrirse yo creo, ¿eh? bro, no llego con esto, ¿verdad? 40 de low madre mía, bro borde que se suben al cargo y me dejan la barca con 30 de low y la barca del cargo si no tenía low tío increíble no, que se me cae no, que se me cae se me va a caer se me cae se me cae suena como arena loco no tendré gente fuera oh, como me viene esto loco loco es que loco tengo el muro de madera chavales el horno si me pego una farmedilla buena me hago campao y empiezo a quemar unos grandes o sea flipa el tirón que podemos pegar flipa eh, borde dime ven, te saque otra tarjeta conmigo espera, espera que me cubre que voy mojado voy ¿necesa jeringa? llevo una solo toma espérate que me seque vale, vale tú tranquilo eh, semi borde ven voy ¿por dónde? aquí de P7-2-Ami están aquí abajo estás solo aguanta un poco muerto los dos están disparando al otro lado ¿no? sali ¿no? tú abajo muerto con otro semi muerto también vale busteame 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 corre ahí para vete de aquí detrás y busteame aquí, aquí ahí salta tiene otro semi ¿no? ¿me has pillado otro semi? no, le he pillado a un python vale, vámonos lo que quiera ¿dónde está, tío? vámonos detrás, trole cuidado vámonos ya tenemos el semi, bro está hecho pero hay bots espérate lo he quitado lo vuelvo a abrir vale, están las cajas están las cajas yo voy lleno escalerita de mano tarjeta pilla tarjeta voy lleno voy lleno píllalo todo esta caja también cuerpo semi ¿pilla esta tarjeta? sí vámonos se me ha quedado el casco minero se me ha quedado el casco minero que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo qué chiquit 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 chiquit